Para mí es el grande, es el que me da con la gacha, es el que me da con la gacha. Voy a un nuevo lugar, en donde pueda ser leal a lo que pienso. Y voy, sin nada que ocultar, porque entendí que lo que importa es lo que siento. Porque hoy, 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 comprendo lo que soy, 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 ya nada me condena, voy a sentar las penas. Lo que pasó, pasó, ya fue, ¿qué voy a hacer? Si no puedo volver el tiempo atrás, ya no hay más problemas. Lo que pasó, pasó, ya fue, ¿qué voy a hacer? Si no puedo volver el tiempo atrás. Sé que duele cambiar, y también sé que no es tan muerto quien pelea. ¿Por qué hoy, descubro tu verdad, que nada vale más que el tiempo que nos queda? Entonces hoy, 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 cantando lo que soy, 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 ya nada me condena, voy a soltar las penas. Lo que pasó, pasó, ya fue, ¿qué voy a hacer? Si no puedo volver el tiempo atrás, ya no hay más problemas. Lo que pasó, pasó, ya fue, ¿qué voy a hacer? Si no puedo volver el tiempo atrás. Si no puedo volver el tiempo atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Lo que pasó, pasó Ya fue ¿Qué voy a hacer? Si no puedo volver el tiempo atrás Ya no hay más problemas Lo que pasó, pasó Ya fue ¿Qué voy a hacer? Si no puedo volver el tiempo atrás Muchos días